Y es que los morros en ese entonces, al igual que hoy en día wey, al igual que los morros todos puñetas de hoy en día Moonwalk, Godbridge, LOL, es pro A Santi le pasó lo que le pasó y el bullying que recibió lo recibió porque no supo reaccionar a la crítica Y porque era una persona, hay personas así en el mundo que son más fáciles de molestar Que no está bien que los molesten, obvio Pero a Santi lo molestaba y él te hace un video Me trolearon e hicieron gritar cuando era niño rata Su video más visto es, ¿sabes lo que tuve que pasar por tener este rango? ¿Y el del autoclick lo borró, wey? Ah, me voy de YouTube por todo el hate que recibo Es que wey, se pasaban de verga, vean su cara, wey, tenía 12 años ¿Gran angular? Ah, no, eso no, ahora sí ¿60 FPS? Ahora sí ¿1080? Sí Amigos, recuerden descargarse Call of Dragons y apoyar la promoción Estoy tapando el micro, wey Recuerden descargar Call of Dragons para la promoción que estamos haciendo toda esta semana Y entrar al sorteo que va a estar en la descripción Tenía 12 años y lo que le hacían, cabrón He tomado una decisión y me voy de YouTube Pues la verdad es que decidí esto porque... ¿Cuántos años tenía, hermano? Ok, pero mayo 97 sí usaba hacks o no, wey, joder, wey Me pone muy triste, o sea, que yo esforzándome tanto... Te apoyó, Santi Tantas horas que le meto a YouTube o haciendo directos, editando... ¿Y me pagan con esto? No todos porque hay suscriptores que me apoyan, pero... De verdad, va, que me pongan con esto Por eso es la razón por qué he tomado esta decisión Y esto va a ser mi último video Así que, pues... Nada más quería decirles eso Él sí chambeaba, no como tú, nooo Pues nada, chicos, para los... No, 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 se terminó el video, Santi Brother, nos troleó Es que se lo hayan creído Obviamente esto es una broma, o sea... No voy a abandonar, o sea... No voy a abandonar YouTube, hombre Con casi 6K de suscriptores Hay un crecimiento topo Y pues nada, mira Me compré una nueva cámara Que la verdad... ¡Oh, ver, wey! 6.000 suscriptores Y ya chambeaba mejor que el quesillo, cabrón A ver, ¿qué es esto, wey? Mamá, gracias Santi Exposed Él te miente Mira este video Analicemos un video de él, wey Rush y Brizly 100% Analicemos un video No pasa nada porque nosotros vamos a aprovechar su isla ¿What? ¿Borró sus videos en donde la hackea? El Santi86 se copiaba de Johnny93 Por eso le empezó a caer mucho hate Sí, también por eso Tiene mejor cámara que tú, wey No, madre Oye, que si puedes reaccionar a un video, por favor Y decirme si es hack o no De verdad se me hace muy raro Ahorita te mando el link si quieres No, no quiero Compi, vamos a ir a por este pavo Este pavo, wey No me acuerdo que decía eso No, aquí creo que todavía no la chiteaba Déjenme ver entonces el video A lo mejor ahí Enseña pruebas Y las puso en privado Santi después Ah, ese es del Xenoxem, ¿no? Verga, wey Es que era tan lógico, wey Tan obvio Porque te das cuenta de cuando aimeas Te das cuenta que tienes que hacer un pequeño esfuerzo Para cliquear Y tener el aim en el blog que quieres poner Y es como que tienes que hacer un pequeño esfuerzo, ¿sabes? No es como de que Así como él lo estaba haciendo De que no hacía ningún esfuerzo por aimear Como si tuviera el aim ya muy practicado, ¿sabes? Bueno, es que si no te das juegas Juega más, llora menos Saludos, crack Es que no se notaba un esfuerzo por intentar cliquear al mismo que aimear Mi pregunta es ¿Cómo mejoras tanto en tan solo dos días? Deduzco que tiene autoclick Que si tengo pruebas Más que suficientes Hermano, ¿qué está sucediendo? Rusheando a tope en Edwards Luego de este video Quitaste cosas muy importantes Que si tuviese a día de hoy Nadie te diría autoclickero o hacker O sea, ¿qué le dirían entonces? ¿Legit? Rusheando a tope en Edwards 22 de octubre del 17 Madre, ¿desde el 17? Aquí tienes el CPS de Keystroke También tiene el CPS Mod Se encarga de que cada vez que des un click Te lo cuentes Si haces un click Te muestra CPS click por second En español click por segundo Gracias, bro Todo pixeleado O el cero Todo pixeleado Hasta aquí todo estaba bien Hasta hace un día, hermano No puede ser Ya sé hacer Brizzly Wey, wey, wey Si mañana ven un video mío Diciendo ya sé hacer Moonwall No se pregunten Cómo aprendí, chavales Brizzly Bridge, puentes en Shift Como se hace Presionando el Space Y haciendo jitter click Se necesitan de 10 clicks por segundo mínimo Más de 13 Dominarlo Este niño De hacer 6 clicks por segundo máximo ¡Wow, wey! Todo pixeleado, wey ¿Qué número hay aquí, wey? Chat, ¿qué número hay aquí? ¿Qué es eso, wey? ¿Qué número es ese? Ahí hay un 5 Claramente es un 5 ahí Pero ahí, wey Logró hacer más de 10 clicks En tan solo 2 días Que si tengo más pruebas En el video de Brizzly Bridge Porque no está el Case Rocks Mod CPS Ni tampoco está el CPS Mod Quitó completamente el CPS del Case Rocks Esto nos dejaba ver cuando hacía clicks Pero mi pregunta es ¿Por qué lo habrá sacado? Teorías, chat ¿Por qué habrá pasado, wey? Quitó completamente el CPS Mod Esto nos permitirá ver cuántos clicks por segundo daba Pero al igual que el Case Rocks CPS desapareció ¿Por qué quita dos mods similares que ambos tienen que ver con los clicks? ¿Por qué luego de quitar dos mods hace tantos clicks? Por último, es una prueba extra ¿Por qué quito el sonido de fondo en el cual se escuchaban los clicks? Les rompo el huevo Genial Voy a intentar matar a uno Vale, genial Mato a uno A lesión Nos matan Ahí estamos Hasta aquí él era Chico Legend Así que me voy a pa' él O sea, no sé si jugármela, la verdad Bueno, ¿sabes qué? Si no te la juegas ¿Para qué juegas? Sí, papá Y es que los morros en ese entonces Al igual que hoy en día, wey Al igual que los morros todos puñetas de hoy en día Moonwalk Godrich NOL Es pro Tú no me vas a matar Tú no me vas a matar Wey, pero literal se puso autoclick en los dos clicks, eh Porque ninguno se escucha Tú no me vas a matar Tú no me vas a matar Tú no me vas a matar Es el mini piratita Vale, te lo digo así Que tú no me matas El piratita de Ecuador, papá Bueno, gente Espero les haya gustado este expose La rola, wey Que tenía que ver Me tardé bastante editando Ojalá puedan apoyar con un like Sí, hermano Yo apoyo, bro Díganme lo que piensan ustedes Sobre este chico Y si es leyito o no Toda opinión se valora 1300 opiniones, papá A ver, ¿y hoy en día qué hace? Ya no expose el, bro El mejor de Chile El mejor clip del mundo, wey Analicen Aquí están los clicks por segundo Estaba haciendo 0 clicks por segundo Y se escuchan sus clicks Se escuchan sus clicks De cuando agarra las cosas Ahí va a expose Para conclo, bro Empieza a golpear 18 clicks por segundo Este man Este man Sale con bien No, no sale con bien Uy, aparte tenía canciones Para follar ese conclo, wey Fua, la estaba pasando Muy mal conclo, wey Fua, lo andaba dando Todo ahí, eh, cabrón No mames, hermano Ahí no estaba dando Todo, wey What the fuck Hermano Tranquilo conclo What the fuck, hermano La estaba viviendo ahí, wey ¿Cómo pasó de hacer 8, 7, 6 clicks por segundo, wey? A hacerse 18 clicks por segundo, wey Sospechoso, ¿no, hermano? Ok No, ratón Joder Casi lo rompe todo, boludo Wey, su foto de perfil, wey Su fucking foto de perfil, hermano Let's go Su foto de perfil Yo la tengo en la vida real, hermano Yo no le hice nada a conclo, wey Yo no me hago responsable De que conclo no haya aprendido directo En no sé cuánto tiempo, wey No me hago fucking responsable, wey Ese bueno aprendido No quiere decir que yo le haya robado Su muñeco y lo haya matado Su muñeco y lo haya matado